... 7.33 minutos de la mañana, continuamos en nuestra conversación con Fernando Travieso, economista y analista petrolero. Le preguntaba antes de irnos a la pausa comercial, estas informaciones que han sido publicadas por varios medios de circulación nacional, que han sido denunciadas por otros colegas suyos, economistas, que PDVSA estaría en un default, que no tendría como honrar sus compromisos extranjeros. ¿Cuál es la realidad de la industria petrolera en este momento? Bueno, que hasta ahora ha honrado todos sus compromisos financieros, eso es un hecho concreto. ¿Y estaría en default? No, pero si ha honrado los compromisos, ¿cómo va a estar en cesación de pago? En ningún momento ha incumplido los compromisos adquiridos. Por lo tanto, PDVSA está completamente solvente. Usted nos decía que PDVSA es en sí la empresa con mayores reservas internacionales. Fíjate, eso lo dice Petroleum Intelligent Weekly, que es un centro de investigación por el cual seguía el mercado financiero que queda en Londres. Ellos que sacan información que es seguida por todos los mercados de capitales a nivel mundial, colocan a PDVSA como la empresa con más reservas de petróleo en el mundo y la sexta en reservas de gas. Es atractivamente importante PDVSA en este caso, pero esta industria petrolera que tienen los venezolanos, que según el gobierno nacional es propiedad de los venezolanos, pero ¿cuál es el beneficio para el pueblo en políticas económicas? Según la Constitución Nacional, en su artículo 303, el 100% de las acciones de PDVSA pertenecen al Estado y el Estado está en representación del pueblo de Venezuela. ¿Y cuáles son los beneficios que se le da a la economía? Tomando en cuenta que, aunque tenemos esa empresa petrolera, la crisis que estamos viviendo en este momento. Claro, pero tenemos todo. Por ejemplo, ayer yo fui a buscar unas medicinas que llegan a una cadena de estas de farmacia y fueron gratis. Eso proviene de la menguada porque ha caído renta petrolera nacional. Entonces, todavía, a pesar de la crisis, se sienten beneficios importantes que permiten que haya paz social a pesar de la fuerte crisis económica que estamos viviendo. ¿Ha disminuido la producción de PDVSA en este momento en cuánto, en barriles diarios? Bueno, de año y medio para acá debe haber caído como en 500, 600 mil barriles diarios. ¿Esto es consecuencia de qué? De una falta de inversión en áreas prioritarias en medio de toda una coyuntura difícil donde se le exige mucho a PDVSA para el aporte de divisas por las necesidades que tiene el país. ¿Qué pasó con aquello que decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, que así el petróleo llegara a cero, la economía no se iba a desestabilizar? Bueno, ahí, dentro de todas las dificultades que estamos viviendo, que son muy fuertes, paz social. Recuérdate, cuando el Caracaso, las medidas del Fondo Monetario Internacional, que mucha gente quiere volverlas a promover, lo que hubo fueron 3 mil muertos como mínimo, aceptados oficialmente. Entonces, muy diferente lo que pasó aquí con las reformas del Fondo Monetario Internacional durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde no había compensaciones sociales para la población, que es lo que sucede hoy, que tenemos todo lo que estábamos hablando anteriormente, como los CDI, las medicinas cuando se consiguen. Al menos yo las he conseguido, he tardado en conseguirlas, pero las he conseguido y me las han dado gratis en esta cadena, que tienen todo un sistema que te avisan por celular cuando llegan las medicinas. Entonces, hay compensaciones que permiten paliar, en la medida de lo posible, una fuerte crisis económica, producto principalmente de la caída en los precios del petróleo. Pero estas compensaciones son suficientes. Se habla también, algunos economistas aseguran que subir el salario mínimo, en este caso los incrementos de los últimos meses por parte del presidente Nicolás Maduro, no ayudan porque igual no alcanza. El sueldo mínimo es más de 27 mil y algo y la canasta alimentaria está en más de 400 mil bolívares. Sí, es muy difícil la situación desde el punto de vista económico y de poder adquisitivo. La caída en el valor del barril de petróleo ha hecho que la capacidad adquisitiva de la moneda venezolana disminuya enormemente y se vuelve difícil adquirir la canasta de alimentos. Indiscutible. Señor Travieso, hay participación y muchas preguntas para usted a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, se la presenta Gabriel de inmediato. Efectivamente, Stenning, señor Travieso, un gusto que esté la mañana de hoy con nosotros acá en Globovisión y en primera página. Vamos a iniciar el recorrido porque son muchos los comentarios de la audiencia. El señor Richard Ruiz le pregunta, ¿está quebrada PDVSA, sí o no? No está quebrada. PDVSA es la compañía con más reservas de petróleo a nivel mundial y según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es un organismo oficial del gobierno norteamericano, que es la Securities Exchange Commission, el valor de una compañía petrolera está en sus reservas de petróleo y reservas de gas. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero y patrimonial, PDVSA tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y nadie está en capacidad de poder quebrarlas. Eso tenemos que tenerlo claro los venezolanos. Lo que tiene son problemas de flujo de caja producto de la disminución de sus ingresos por la caída en el precio del petróleo y los compromisos de pago que tiene por la deuda. Seguimos revisando comentarios. Pedro Miguel Gamboa le comenta lo siguiente. No conozco ni un país de la OPEP que tenga la crisis de alimentos, medicinas e inflación como la nuestra. Sí, la crisis que está viviendo Venezuela es una de las más fuertes aún dentro de los países de la OPEP. Aunque hay países como, no quisiera estar nombrando países, pero como Nigeria que tiene también una crisis de proporciones importantes hasta con movimientos terroristas. Hay otro país de la OPEP como Libia que fue invadido en el 2011, bombardeado, y lo que tiene es una guerra civil y un desastre total. Y no solamente una crisis alimentaria, sino una crisis humanitaria en todos los sentidos. Entonces, si hay países de la OPEP que se encuentran en graves dificultades, ahora dentro de los países que tienen paz social, como Venezuela, estamos en una de las dificultades mayores dentro de los países de la organización. Roque Juan Peñalver le pregunta lo siguiente. ¿Por qué la crisis es culpa de los precios del petróleo? Si Chávez dijo que así cayeran a cero, el país estaba blindado. Sí, bueno, lo importante es que a pesar de la caída en los precios del petróleo, la salud primaria a través de los CDI, por poner un ejemplo, se ha mantenido. Hay que reconocer, para ser justos, que lo que diferencia la crisis de 1989 con el Caracaso el 27 de febrero, de la situación actual es que la población tiene servicios primarios de salud, por ejemplo, que no existía anteriormente. Y eso es producto también de los ingresos de los menguados, porque han caído ingresos producto de la venta de petróleo. Entonces, si hay una diferencia y si hay una inversión social que se siente, si no, no tuviéramos la paz social que tenemos actualmente. Rita Rodríguez le pregunta, señor travieso, ¿qué producto hoy refleja el dólar DIPRO, la divisa protegida? ¿Por qué se cerró casi por completo el DICON, que es la divisa complementaria? Y además pregunta, ¿quién se beneficia de la devaluación? Bueno, de la devaluación se beneficia, claro, tenemos que tener una diferencia. De devaluación es cuando el Estado impone un tipo de cambio y depreciación es cuando el mercado, a través de la fuerte demanda, impone un tipo de cambio. ¿Quién se beneficia de la devaluación? Bueno, principalmente aquellos que tienen dólares, los que tienen dólares afuera, que pueden hacer inversiones en el país, compras en el país y les sale a un menor precio. Esos son los grandes beneficiados. Si tuviéramos una industria exportadora, que la necesitamos urgentemente a la par de la industria petrolera, una depreciación o una devaluación de la moneda ayudaría a la colocación de los productos hechos en el país, que saldrían más baratos en el exterior. ¿Quién también se beneficia de una caída en el valor de la moneda? El sector turístico, porque los bienes y servicios del país se le abaratan al turista que venga a visitarnos. Vamos a finalizar el recorrido por los comentarios de la audiencia, señor travieso, con este que escribe el señor Jean Marcos Rivas y le pregunta, señor Fernando, ¿por qué cree usted que no se dan los índices de inflación del Banco Central de Venezuela? Bueno, eso es una pregunta interesante, ¿no? Yo me imagino que la idea de estar distanciando en el tiempo los índices de inflación es para no generar una espiral que contribuya con esa misma inflación. Señor travieso, para concluir la entrevista, porque lamentablemente nos quedan solo algunos segundos, ayer el economista Leonardo Bunia que aseguraba que mientras el gobierno nacional siga negando que la inflación pudiera cerrar en 1.200% y de productos regulados en más de 600%, la nueva emisión de nuevos billetes o el nuevo cono monetario, como también se le dice, perdería su valor. ¿Por qué se ha tardado tanto en cambiar o en emitir los nuevos billetes, por decirle alguna, una de las cantidades, el de 5.000, por ejemplo? Eso es una muy buena pregunta, pero quienes están en capacidad de responder por qué no se ha implementado hasta ahora, porque puede ser por cuestiones técnicas, ¿no? La casa de la moneda, lo que se importe de ese nuevo billete, de nueva denominación. O sea, quienes deben estar enterados de las características o de las causas que hacen que no se haya implementado todavía un nuevo billete, es el propio Banco Central. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Gracias a todos, travieso, economista y analista petrolero, por acompañarnos hoy acá en Primera Página.